Todos hemos conocido a algún perro llamado Firulais, e incluso en algún momento hemos visto alguno por la calle, y aunque ese no sea su nombre, le tratamos de llamar bajo esa palabra. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene? Esta palabra que es ampliamente conocida por personas de todas las edades, y no solo eso, sino que también es reconocida en otros países latinoamericanos, proviene del inglés. De acuerdo con expertos en etimología, esta palabra usada para los caninos es una adopción del Free of Lies. En el siglo pasado, las autoridades de Estados Unidos solicitaban a los migrantes mexicanos que estaban por cruzar acompañados de un perro un documento que acreditara que los animales estuviesen libres de pulgas o piojos, es decir, estar Free of Lies. La palabra fue modificada al argot popular para convertirse en Firulais, lo que a su vez se hizo famosa también en otras partes del continente. Gracias.